Justo el día que se cumplen cinco años de su partida física, las cenizas del destacado combatiente revolucionario e intelectual cubano Armando Jardávalos fueron inhumadas en el cementerio Santa Ifigenia en una sencilla pero emotiva ceremonia encabezada por el general de ejército Raúl Castro Ruz. Acompañaron al líder de la revolución, el ministro del interior general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas, el viceministro primero de las FARC, general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín y el secretario del consejo de ministros, general de brigada José Amado Ricardo Guerra, todos integrantes del buro político. También participaron otros dirigentes del partido, el estado y el gobierno y las máximas autoridades de la provincia de Santiago de Cuba. Presentes en la viuda de Jard, Eloisa Carrera Varona, familiares, amigos y personalidades de la cultura santiaguera. Con el acompañamiento de la banda de música del ejército oriental, combatientes de la unidad de ceremonias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, colocaron ofrendas florales del general de ejército y del primer secretario del partido y presidente de la república, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y depositaron en la tumba la urna cineraria. Ofrendas de los familiares, la Asamblea Nacional del Poder Popular y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana custodiaron también la losa. ¡Honor y homenaje póstumo al compañero Armando Gertalos, pelotón, tres salvas! Raúl y sus acompañantes depositaron flores sobre la tumba de quien fuera un destacado luchador contra la dictadura batistiana, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, ministro de Educación y Cultura en la Cuba Revolucionaria, e incansable difusor de la vida y obra del apóstol, como director de la oficina del programa Martiano y de la Sociedad Cultural, que también lleva el nombre del maestro. El homenaje llegó también a Fran y Josué País. A cinco años de su fallecimiento, se cumple la voluntad expresa de Armando Gertalos. Sus cenizas reposan muy cerca del compañero de luchas, en este sitio venerable de la historia patria, donde también descansan decenas de héroes y mártires que con su obra contribuyeron a hacer posible la revolución. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.